Una de las cosas que más me gusta hacer es correr skate, pienso que hay muchísimos lugares donde tú puedas aprovechar y correr skate aquí. También me gusta dibujar, ilustrar, hacer animaciones. Hace varias semanas me gradué de una de las mejores universidades del mundo y del Caribe, que es la Escuela de Diseño Altos de Chabón. También me gusta ver películas, ver series animadas. También me gusta visitar galerías, exposiciones, museos. Una de las galerías que más me gusta a mí, o sea, visitar y como que buen ambiente, todo bien, es Cazaquién. Pienso que es una buena galería. También una de las cosas que más me gusta hacer es comer pastas. O sea, así que muchísimo, muchísimo. También me gusta conocer otras culturas, conocer personas de otras culturas y aprender como de sus costumbres.